Descalzo en las espinas La sombra trae oscuridad Una nube se aproxima Al doloroso caminar Huyendo hasta un refugio Profundo, imposible de encontrar Desesperados Huyendo a ningún lado Acorazados Duros, duros en el dolor Evitar que el amor Se ponga a llorar Es como evitar Que el sol se ponga a un Inútil estraltar Cenizas de gloria Y volver a empezar El dique que se rompe Un volcán a punto de estallar El nudo en la garganta No deja respirar Aguantar y resistir Nos congeló el corazón Porque eso ya no es vivir Solo es tomar un dolor Yo te aseguro que sí Aunque me digas que no Lo sé porque lo viví Yo lo sé Evitar que el amor Se ponga a llorar Es como evitar Que el sol se ponga a llorar Yo lo sé Yo lo sé Vivo Casi